El emblemático Innsfree Park en Johannesburgo fue sede del U18 Color Fest, donde cientos de personas vestidas de blanco fueron parte del evento más colorido del mundo. Es un festival de música y color para menores de 18 años. Todos son menores de 18, los que se involucran en él. Es muy divertido y une a toda la nación arcoiris, con el color, porque está lleno de color. Toda cultura se permite aquí. Es diverso y todos sienten que están involucrados y se sienten como uno solo. Cuando llega el momento de lanzar el color, todos se sienten como si fueran uno. Todos hacen las mismas cosas juntos, todos tienen una gran alegría y todos sienten que están conectados de alguna manera. Este festival de música para menores de 18 años es impulsado por la mágica experiencia de las salpicaduras de color, que celebran la rica diversidad cultural de Sudáfrica en un entorno seguro. Con información de la Oficina en Johannesburgo, Sudáfrica, Noticias Xinhua.